Nosotros no vamos a apoyar este decreto. Creemos que la calidad democrática de este país se está viendo perjudicada por las últimas leyes. Hay un endurecimiento de las leyes que coartan las libertades. Primero fue la ley Mordaza, luego fue la reforma del Código Penal y ahora este decreto que permite intervenir en Internet, como lo hacen países como China, Arabia Saudí, Turquía o Irak. Creo que no lo vamos a apoyar, en primer lugar, porque creemos que una cosa tan importante se debería haber discutido con mucha más calma. Y, en segundo lugar, porque si la amenaza es el orden público, entendemos que no interpretamos lo mismo orden público nosotros que, por ejemplo, los señores que tengo a mi izquierda, física. Entonces, me parece preocupante que imaginemos que en un hipotético nuevas elecciones estos señores pudieran interpretar lo que es una amenaza al orden público, los señores de Ciudadanos. En fin, ya que me estaba mirando. Por tanto, entendemos que esto se debería haber hecho con más sosiego, no con un decreto ley, sino sin prisas y con mucha más calma.